El primer eje, Encontrémonos, está centrado en las brigadas nacionales de docentes quienes estarán en contacto con los estudiantes y realizarán un diagnóstico de toda la población estudiantil, del 100% de ellos, en varios puntos de encuentro, distribuidos por todo el país. La mayoría de nuestros estudiantes no ha tenido contacto presencial con sus pares o profesores en más de un año. Queremos saber cómo está nuestra infancia, nuestra niñez y juventud, tanto en su bienestar físico como en su bienestar emocional y en su desarrollo educativo. Tendremos al menos uno en cada parroquia, que se convertirán en espacios de vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad. Trabajaremos articuladamente con el Ministerio de Salud en ese retorno progresivo a las aulas de forma presencial, segura y voluntaria. Hoy nos reuniremos con el COE Nacional para que autorice a las instituciones educativas que cuentan con un plan de retorno progresivo a clases presenciales aprobado. Tenemos 15.135 planes de retorno. 5.089 de ellos solicitan una modalidad semipresencial, en donde con aforos reducidos o aforos completos, dependiendo de sus condiciones, puedan tener momentos de encuentro en las aulas. 1.301 ya están aprobados y podremos iniciar clases el próximo lunes 7, señor Presidente. También vamos a proponer al COE Nacional que las ceremonias de graduación puedan darse de manera presencial, en espacios abiertos, con distanciamiento social, considerando el aforo y con las debidas medidas de bioseguridad. Con el segundo eje, todos buscaremos que la escuela rural y comunitaria se fortalezca, como motor y centro de desarrollo de las comunidades. 1.500 instituciones educativas fueron cerradas en la ruralidad y hasta el 2021 se reabrieron 141. Durante el gobierno del encuentro, reabriremos 900 instituciones educativas más. Además, durante los primeros 100 días del gobierno, publicaremos el modelo pedagógico multigrado para la educación rural comunitaria, lo cual permitirá que la educación rural sea contextualizada, sea flexible, sea pertinente para las necesidades y proyectos de vida de cada estudiante en su comunidad. Nuestro tercer eje es libres y flexibles. Está centrado en fomentar mayor autonomía y libertad para las instituciones educativas. Trabajaremos para que las 28 editoriales que actualmente producen recursos pedagógicos, como libros de texto, sean más autónomas y corresponsables sobre los contenidos y la calidad de los más de 174 textos que se producen. Vamos a promover la libre elección de recursos educativos para las instituciones particulares y fiscomisionales. Promoveremos ofertas educativas en modalidades también flexibles, innovadoras, que atiendan a las necesidades de la población. Esto incluye modalidades semipresenciales y a distancia para las familias que lo requieran. El cuarto eje es fuertes y está centrado en el bienestar de los docentes y la flexibilización de esa educación. Desarrollaremos un nuevo escalafón con los docentes, pensado para los docentes en dignificar su profesión. Gracias, docentes, por el compromiso con la sociedad ecuatoriana. Trabajaremos también por la flexibilización que comprenda la promoción de modalidades modernas y diversas, así como el desarrollo de currículos contextualizados a cada territorio para celebrar la diversidad étnica y cultural del Ecuador. Finalmente, nuestro quinto eje, excelencia educativa. Trabajaremos por la calidad educativa en el ámbito pedagógico y también en el ámbito tecnológico. En los primeros 60 días entregaremos las primeras 750 tablets con el apoyo del sector privado y en los primeros 100 días publicaremos la nueva Agenda Educativa Digital en la cual se priorizará el trabajo en la alfabetización mediática e informacional y en la ciudadanía digital de docentes y estudiantes.